Esta es una historia de mi adolescencia, cuando era un joven y bello, cachorrito, cachorro maduro. Conocí a una chica por internet, por Facebook, en este tipo se conocía así a las chicas. Y pues, ella me copiaba, me copió desde el inicio. Y empezamos a salir. Pero ella era re linda, una hermosura de mujer. Y pues yo sí, déjame cacto. Un día pues, ella dijo, te invito a cenar a la casa de mis padres. Y yo como que, ¿cómo? Sí, porque mis padres te quieren conocer, quieren conocer a la persona, al chico con el que estoy saliendo. Pero no somos oficiales. Dije, bueno, claro. Listo. Era el día de la cena. Ese día yo desperté malito de la pancita, no sé por qué. Tal vez porque el interior me tragué como medio litro de leche. Soy intolerante a la cosa. Me desperté malito. El tomado voy a decir, no joven, hoy no aguanto, quédate en casa. Y se la chimba yo y voy para allá. Cogí unos panes y me trajo un té con panes, me tragué como unos 20. ¿Para qué? Pues para que haga taponcito, ¿no? En el intestino. Me fui para casa a ella. Cuando iba llegando, le escribí, corazón, estoy llegando a tu casa. Cuando me acerco más y miro que están las familias fuera. Está papá, mamá y ella. Esperándome para que yo no me pierda. Y el señor, pues... Desde que me miró, como que hubo un corto eléctrico ahí. Chispitas. El señor no le agrave. Llegué y dije, es bien pendejo. Llegó. Es una cena, ¿no? Y eran como las 3, 4 de la tarde. 5, no sé, 6. 5, 6. Le dije, muy buenos días. Puta embarrada. Eran tardes. El señor me dijo, buenas tardes. Me quiero ir en la mente. Entramos. Estando ya en la sala. El papá me miró, ¿no? Así, me quería como que asesinar con la mirada. La chica, oír el hombre. Me tenía agarrada la mano, así, ¿no? ¡Tim! Ah, una hermosura. Yo estaba que salía corriendo ahí como... La mamá me dio... Dijo, mi hijito. Miren, tienes el tomes esto. Mira, un juguito de pitaya. Para los que no saben que es una pitaya. La pitaya es una fruta color amarillento. Que, pues, te la comes y, pues, te manda al baño. Y yo estaba flojito a la panza. Estaba rico, además, ese juguito. Y me lo jarté todo. Me dijo, mi hijito quiere más. Yo, claro, señora. Sí, quiero más. Un poquito más. Y, pues, me jarté ese jugo. Y yo sabía que eso era, pues, era peligroso, peligroso. Y, pero aún así, acepté el reto. Bueno, quedar mal. Porque luego, cuando uno rechaza, no le vuelven a ofrecer. Y después el señor me miró y me dijo. Joven, ¿y usted a qué se dedica? Yo le iba a decir. Sí, yo ya. Y si le digo que me indobre una vez. No. Que se emputa. No, pues, yo subio contabilidad. Ese tipo subía contabilidad. Ahí dijo. Cuando al rato, pues, me miro y. Yo no quiero que mi hija me vaya a llegar con un domingo 7. Dijo. Como que, arica. El mamá me quiere, me quiere. Me está echando aquí. Quizá me quiero culiarme la hija. Pues, no era mentira, ¿no? Pero tampoco así. Cuando la mujer le dijo. Mi amor, no. Mi amor, le dijo. Y la mujer le dijo. Papi, no. Yo como que, ah, marica. Primero me senté mal por eso. Y segundo, porque ese juguito. El daño que tiene la mañana. Me estaba atacando horrible la pancita. Dije. Por eso me prestas el baño. Dijo. Sí, pero no te lo lleves. Si es temado. Y me voy al baño. Y que llego al baño. Cierro la puerta del baño. Con seguro. Le hago la pancita así. Por eso hay agua. Se ve agua. Y me sento y. Supongo. Metralleta. Yo creo que esa música. O de volumen. Para disimular. Pero no creo. Por suerte. El baño quedaba lejitos del comedor. Quedaba cerca del cuarto de. De lavado. Y pues. Cuando sentí que se acabó el líquido. Y venía algo duro. Ay, como que. Porca. Sentí que me iba a partir en cuatro. En dos, tres, cinco, diez. No. Te lo he hecho. Me concluí. Y. Aparece. Un alimento que. Lagrimita. Me salía. Pero. Uf. Qué reí. Qué placer. Cuando uno ya estás vaciadito. Y uno dice. Volviendo a hacer. Y pues. Le iba a echar a pa'l baño. ¿No? Y pues. Tenía dos botoncitos. También un chiquito. Y uno grande. Yo dije. La pachurro los dos. Tim. Y no. No funcionó. Entonces. Dije. La pachurro el chiquito. Pues. No. Le doy. La agua. Pero muy poquita agua salió. Como. Qué mierda. Qué pasó. Dije. Bueno. Le va a pachurrar el grande. Esperemos que se llene. Y yo estaba esperando. No. Esperando. Y esa mierda. No quiere llenar. Entonces yo cojo y lo abro. Y no. Agua no. No. No pasaba agua. Y yo como. Ay. Bueno. Real. ¿Qué hago? Entonces mire que la jabonera. Pues. Tenía un territo. Cogí el jabón. Pues ya lo tiré. Y empecé con el. Con el agua de lavamanos. Eche. Y llénelo. 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 Cuando le di el botón. Tráscatelas. Y. Cuando miro que se empieza a devolver. Se empieza a llenar a tapar. Marica. Tapé el baño. No sabía. Yo como que. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Marica. Págame tierra y discúlpeme en China. Y pues mi tía me estaba demorando bastante. ¿No? Me toqué en la puerta. La señora. Mi hijo. ¿Está bien? Y la niña. Estaba ahí. Mi. Mi. Mi niña. Dijo. Cora. Eh. Yamil. ¿Estás bien? Yo. Sí. Ya salgo. Y ahora. ¿Qué hago? Nada. La chimba. Paritas. Para que las quiero. Yo salí y dije. Muy rico todo señora. Pero. Pero. Me tengo que ir. Y yo. Pero por qué no. Que mi papá no quiso decir eso por malo. Y yo como que. Pues por aquí la situación. ¿No? No. Realmente me siento un poquito mal indispuesto. Y. Algo estaría para mi casa. A pensar. A descansar. Y no te vayas. Y yo como que. Yo como que. Es que. Claramente. Sí. Tengo que irme. Dijo. Pero. Aún. No has comido el postre. Para una torta. Bien sabrosa. Dijo. ¿Me la puedes. Ver para llevar? Y si me la dio. En un recipiente. Bonito. Aún lo tengo. Pues. En Colombia. Acá no. Y. Y. Fui. Y yo. En la chima. No sé. Me voy. En taxi. Dije yo. Entonces. Salía afuera. Y. Chao. La suerte pasaba un bendito taxi. Y. Dije. Venga. 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 Señor. Cuando paró el taxi. ¿No? Y cuando. Me vas a oír. Salí la chima. Y dijo. Yami. ¿Qué hiciste en el baño? ¿Qué? Está regando. Agua. Yo me metí en taxi. Dije. Señor. Arranque. 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 Glorioso. Taxista. Vos. Sos un héroe. Señor. No preguntó nada. Arrancó. ¿Sabes? Le di propina. Señor. Dijo. Tome. Dije. ¿Qué hice con la vuelta? Señor. Y pues me escribió. Luego me escribía. Y yo. No. Chima. Yo no contesto ahí. Y ahí. Ignoradísimo. Perdidísimo. No existía. Ay. Qué cosa. No. Pero qué. Qué desperdicio. Era tan linda. Ah. No. 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 No.